La evaluación del Pleno, aunque haya sido rápido en cuanto a su duración y su transcurso, yo creo que es un Pleno muy importante. Iniciamos los proyectos vinculados al Plan Contigo, un plan que viene a repercutir gracias a la flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de los Ayuntamientos, gracias a que el Gobierno de coalición ha conseguido que eso se flexibilice y posibilite invertir los remanentes. La Diputación, de forma acertada, ha creado y ha construido un plan llamado el Plan Contigo, donde distribuye todas las posibilidades de remanentes o gran parte de ellas en los municipios de la provincia de Sevilla. Nosotros nos pertenece 1.200.000 aproximadamente, dividido en un total de 12 programas, si no me equivoco. Uno que tiene ya una adjudicación directa o finalista y otro que tendremos que concurrir con proyectos para poder gastar esa financiación que pone a disposición la Diputación de los municipios. Hoy venimos a aprobar los proyectos vinculados a uno de ellos, un programa de cooperación en inversiones y servicios públicos, que Fuente Andalucía le pertenece a un total de 450.000 euros. Y nosotros, como Grupo Gobierno, creo que de forma acertada iniciamos un proyecto muy ansiado, muy esperado por el conjunto de la ciudadanía, muy necesitado para los colectivos de personas dependientes en nuestro municipio, que es la creación, construcción de una residencia, de un centro de mayores de atención integral al envejecimiento. Creo que es algo que ya se esperaba, que ha habido varios intentos con promotores privados que no han salido adelante y que, gracias a la iniciativa de este Grupo Gobierno y la concertación del acuerdo con Mercedaria, pues llevaremos a cabo y será una realidad a partir de este año 2021. Y, por otro, igual que empezamos un proyecto ilusionante con el centro de mayores, cerramos un proyecto que ya está garantizado y está consolidado en nuestro municipio, vinculado a los servicios municipales funerarios. En este caso es la construcción de un crematorio, mejorando así las instalaciones funerarias en nuestro municipio y cerrando el ciclo de sanatorios, cementerios y crematorios para ofrecer o seguir ofreciendo unos servicios gratuitos dignos a la ciudadanía de Fuente Andalucía. Y, por último, este programa permite también la inversión o captar fondos para gastos corrientes, gastos del día a día de un ayuntamiento. Y creo que, con buen criterio, el Grupo Gobierno ha planteado principalmente dos líneas. Una vinculada a la reparación, mantenimiento y conservación de centros educativos y diarios públicos. Y, por otra, pues bueno, lo vinculado o lo relacionado con la política de bienestar social que en estos momentos tanto hace falta. Por lo tanto, cerramos un primer bloque de inversión de 450.000 euros que va a posibilitar, desde luego, un avance importantísimo y un progreso claro en cuanto a servicios y crecimiento de nuestro municipio. Por otro lado, también nos encontramos en una situación de captación de fondos allá de donde se pueda. Y con una gestión muy buena, me atrevería a decir impecable, pues la Delegación de Comunicación y Promoción Económica ha captado un millón de euros para el conjunto de la provincia de Sevilla. Es verdad que hay que repartirlo porque viene de la Diputación. Pero hemos estado los primeros peleando por esos proyectos en los fondos europeos que ponía a disposición la Junta de Andalucía. Y nos va a llegar también una partida importante para todo lo que tiene que ver con la innovación, el desarrollo tecnológico, la administración local y, sobre todo, las Smart Cities, las ciudades o los pueblos inteligentes, de cara a prestar unos servicios mucho más seguros y más transparentes a la ciudadanía.